Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver, os traemos una nueva edición de revista Jugón. En este caso, os traemos la número 186, la revista correspondiente al mes de septiembre. Una revista que se hizo derrogar un poco, ya que salió entre el 15 y el 16 de septiembre, y no a principios de mes, como es habitual. Pero bueno, el caso es que nosotros ya la hemos conseguido, y aquí ya la hemos conseguido nuestra revista Jugón, que de material contiene lo siguiente, las tres ediciones limitadas de Mea Cracks, dos sobrecitos gratuitos, y los cromos conmemorativos para pegar en las primeras páginas de Liga Este. Así que esto es todo lo que vamos a abrir en el día de hoy. Y bueno, si queréis más vídeos como este, ya sabéis, reventar ahí el botón de likes, suscribiros si aún no lo estáis para seguir aumentando esta gran familia, y sobre todo, muy importante, activar la campanita para no perderse ningún vídeo de los que vamos a subir en el canal. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a la mesa, vamos a empezar a abrir la revista, que ya tengo unas ganas tremendas. Así que nada, ahora vamos a la mesa, y vamos a abrir la revista. Bueno amigos, ya tenemos aquí la revista Jugón en la mesita, ya la tenemos preparada para abrir en el día de hoy, con su correspondiente material, así que no nos vamos a enrollar más. Vamos a abrir esta nueva revista Jugón, como ya he dicho en el principio, revista Jugón correspondiente al mes de septiembre, a pesar de que haya llegado un poco tarde. Pero bueno, aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a empezar a abrirla. Y bueno, primero de todo, vamos a ojear un poco la revista, vamos a ver qué es lo que sale, que, bueno, básicamente lo de siempre. Y después ya iremos viendo, pues, lo que sería el material, que en este caso sería de Mea Cracks y Liga este, un poco variado. Vale, esto lo dejamos a un lado, ¿vale? Y ya lo abriremos después. El plástico también lo dejamos fuera de cámaras. Y aquí tenemos la nueva edición de la revista Jugón, número 186. Ahí está, esta sería la portada, destacar jugadores fichajes, en este caso, como Lewandowski o Rafinha. También, pues, jalan de las ligas extranjeras. Abrimos la primera página y por ahí tenemos publicidad de la colección de Mea Cracks, que ya os puedo decir que se avecinarán nuevos vídeos de Mea Cracks, no solo de la segunda edición, sino también de la primera. O sea que estaros atentos a los vídeos de Mea Cracks que se vienen. Y luego por aquí tendríamos lo que sería el sumario, el índice, vamos. Ahí está. Y luego por aquí, primera sección, tendríamos Guerra de Estrellas. Valen más de lo que cuestan. Ahí está, jugadores, fichajes, entiendo yo, que son, no sé, que son estrellas o jugadores, bueno, fichajes, revelaciones en este caso, entiendo yo. Entre ellos destacar Raikovic, portero en Mallorca, me encanta mucho, es un porterazo. Luego por aquí tendríamos VL34, no sé qué significa esto. Ah, vale, de Benzema Lewandowski, 34. Los dos mejores actuales delanteros de la Liga Española. Ahí está, ambos con 34 años. Y luego por aquí tendríamos el primer escudo de cada uno de los equipos tops de la Liga. En este caso, Madrid-Barça, Atlético de Madrid-Valencia, que este año hace el centenario junto al Athletic Club, el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Vamos, o sea, todos. Vale, vale, por esto lo han puesto aquí, porque este año todos estos equipos van a hacer 100 años. Vale, vale. Ahí está. Sí, ¿no? Vale, no, no, me he liado. No, creo que no es de esto la sección, eh. Bueno, creo que nos indican los primeros escudos de cuando se fundaron los clubes. O sea, no sé por qué he dicho 100 años. Creo que me he fumado un buen porro. No sé de dónde he sacado esto de 100 años, pero bueno. En fin, seguimos. Tenemos los cuatro sudamericanos del Real Madrid. Sí, ¿no? Bueno, en este caso, de la Liga Española del Real Madrid. Y luego ahí vendrían los internacionales. Ahí está. Luego por aquí, ¿cuál será el mejor lateral zurdo de la Liga 22-23? Ahí está. Aquí publicidad de Splatoon, un juego de Nintendo Switch. Luego por aquí, la Liga Open, para ver quién será el ganador de esta nueva edición de la Liga Santander 22-23. Yo creo que la cosa va a estar bastante igualada entre Barça y Madrid, como cada año, pero más este año con Lewandowski. Bueno, en plan, el Barça se ha reforzado muy bien y le va a poner las cosas muy difíciles al Madrid. Y obviamente, pues el Madrid querrá repetir el título. Ahí está. Con jugadores como Modric o el nuevo fichaje que han hecho Antonio Rudiger, procedente del Chelsea. El Barça también intentará buscar una nueva Liga con Lewandowski y Rafinha como fichajes a destacar. Y luego por aquí, nos dicen, pues, las opciones que puede haber de cada uno de los equipos. Y en este caso, entiendo yo que esto debe ser por parte de Panini o de Cubón. Bueno, en fin, quien sea, dicen que va a volver a ser ganador el Real Madrid superando por medio punto al Barça. O sea, increíble. Luego por aquí, vale, el once de los onces de los cuatro equipos tops de la Liga. Ahí está. Vale, luego por aquí, aquí veis que pone números sobre el valor de mercado. Ahí está. El Madrid es el que más tiene, seguido del Barça, el Atlético de Madrid y finalmente el Sevilla. Bueno, y aquí están las valoraciones que le dan a cada equipo. Luego por aquí, publicidad de Mario Kart Deluxe. Perfecto. Continuamos con Factor X, el capitán Jorge Resurrección Coque. Ahí está. Luego por aquí tendríamos otros capitanes que van a hacer historia con sus respectivos clubes. Perfecto. Luego por aquí tenemos los 10 jugadores mejores pagados. Ahí está. El primero. Bueno, no. Aquí va del décimo al cuarto. El primero, el mejor pagado sería Gerard Piqué. Ahí está con 27.96 millones. Qué locos. Luego por aquí tendríamos publicidad de los chicles de la liga. Ahí está. Luego por aquí tendríamos la galaxia del jugón. Tendríamos a José Lu Mato ex jugador del Alavet y actualmente en el español. Perfecto. Luego por aquí tendríamos Benzema Balón de Oro. Yo creo que ante todo se lo merece porque ha hecho bueno, hizo el año pasado sobre todo en Champions hizo un temporadón espectacular y junto a Rodrigo iniciaron el camino hacia la decimocuarta Champions. O sea que yo creo que para mí para mí se merece el Balón de Oro de Benzema. Luego ya pues este año se lo puede merecer pues Lewandowski Haaland Mbappé todos estos jugadores que están en top pero yo creo lo dicho que el Balón de Oro de la edición pasada del Balón de Oro 22 en este caso sería para Benzema y además creo que también fue Pichichi o sea que más que merecido. Luego por aquí tendríamos talentinos Rubén Sánchez ahí está el jugador que sale en una colección de Mea Cracks ahí está y luego empezamos con los posters tenemos a Bryce Mendes de la Real Sociedad continuamos ojo ahí está con Tati Castellanos del Girona también tenemos aquí a Vinny Souza del Español por aquí tenemos a Portu del Getafe medio poster del polaco Lewandowski ahí está de la máquina de meter goles luego por aquí poster del Real Madrid campeón Supercopa de Europa 2022 creo que fue cuando cuando ganó al Eintracht de Frankfurt creo ahí está la otra parte del poster del poster de Lewandowski por aquí tendríamos el poster del comandante continuaríamos con Castillejo el ex del Milan Luis Felipe y por aquí tendríamos al flamante fichaje del Atlético en Madrid Axel Witzel procedente del Zenit creo pero bueno el jugador del Dortmund por aquí tendríamos a Cromo Story Gerard Moreno que creo que está lesionado creo así que a ver si se puede recuperar pronto y aquí tendríamos el Cromo Story del jugador catalán ahí está pasando por el Español y el Villarreal su actual club y también pues con la selección española por aquí tendríamos Tiki Taka con Álvaro Morata jugador que también está en la selección luego por aquí tendríamos Samba Liga los jugadores brasileños de la liga o sea los mejores 5 ofensivos de la liga española ahí está bueno aquí tendríamos los otros los otros brasileños de la liga pero no no están todos por lo que veo o sí vale sí porque veo aquí que Jan Couto del Girón no sé si que ahí está Jan Couto del Girón sale por aquí por lo tanto vale bueno no están todos porque faltarían otros otros brasileños que del Girón que yo sepa y Reynier Jesús que bueno al ser fichaje seguramente no no lo habrán puesto aquí en la en la en la revista porque seguramente la hicieron antes de de que se produjera el fichaje pero bueno aquí tenemos el mejor 11 verde amarelo como se le llama la selección brasileña de la liga 22-23 me sorprende que no haya portero no sé por qué pero bueno continuaríamos con la bolsa de la liga esto no sé qué significa vale jugadores que han han crecido o algo así no lo sé ahí está tenemos aquí la vetiranía es un grado los porteros más con más edad por así decirlo es que no sé cómo decirlo para no ofender pero los guardametas los viejos rockeros vamos a decirlo así de la liga ahí está Diego López con 40 años y Pepe Reina que también alcanza los 40 perfecto luego por aquí tendríamos talentómetros los mejores 5 fichajes de la liga ahí está el primero Lewandowski continuamos con el quiz de Pedri ahí está por aquí también tenemos a Mega Hugon World tenemos a Mainan portero del del Milan y por aquí tenemos también a Ryan Gravenberg jugador canterano del Bayern de Múnich ahí está luego por aquí tendríamos Euro Bombazos fichajes de la Premier bueno de las ligas internacionales los mejores ahí pues aparecen entre ellos pues obviamente cabe destacar Darwin Núñez y Erling Haaland ahí está luego también tendríamos aquí a Sadio Mané Romelu Lukaku Kukurey que ha fichado por el Chelsea o Dybala que ha fichado por la Roma también Julio Julián Álvarez luego por aquí Mágicos 50 en este caso sección del Real Madrid con jugadores destacados como Hugo Sánchez Butragueño y Mitchell que son los únicos que dentro de lo que cabe me suenan seguimos por aquí tenemos al multi-ranking Hugon perfecto y luego por aquí viene lo importante ya que como bien pone aquí en la próxima revista van a venir aparte o sea van a venir pues el álbum y los sobrecitos y las tres últimas cartas de tops fichajes de Mea Cracks lo que pasa es que si no tengo entendido mal esto del álbum y los dos sobrecitos al final pues no lo va a traer la siguiente revista que yo sepa yo había escuchado que esto al final no vendría con la siguiente Hugon pero bueno una lástima a ver si pueden meter algo más de material que no solamente sean las cartas de Mea Cracks y aquí tendríamos publicidad de la colección de Liga Este perfecto y aquí pues ya la última página pues bueno esto ha sido la revista ya habéis visto que es pues lo mismo de cada mes pero bueno está bien pues para ver los fichajes de la Liga y todo esto también sobre las Ligas Internacionales así que bueno una vez abierta la revista y bien ojeada vamos a apartarla y vamos a abrir lo que serían los materiales de esta revista voy a bajar un poco la cámara vale yo creo que así está bien apartamos la revista perfecto y vamos a ver el material que contiene esta revista Hugon empezamos con los cromos que en este caso serían los dos cromos conmemorativos para pegar en el álbum de Liga Este ahí está aquí pondríamos nuestro nombre diciendo que esta colección de Liga Este pertenece a nosotros y al otro lado tendríamos el logo de Liga Este junto a los 20 equipos de la primera división española ahí está luego por detrás aquí lo pone cromo conmemorativo de Liga Santander 22-23 perfecto ya me perdonáis chavales pero es que estoy muy refriado y es que ya me aguanto no sé cómo me aguanto de pie pero ya es un milagro que haga este vídeo a ver dónde lo puedo poner esto aquí ahí está que no venga la luz perfecto bien pues vamos a ver lo de Mea Cracks aquí tenemos las tres ediciones limitadas ahí está tenemos a Lewandowski del Barça ahí está fijaros por detrás es lo mismo que las limitadas pues de las que venían en el starter pack son las mismas ahí está tenemos aquí a Antonio Rudiger del Real Madrid ahí está y tenemos por aquí a Rafinha del FC Barcelona que no sé si se pronuncia Rafinha o Rapiña la verdad que a mí me suena mejor Rafinha por lo tanto voy a decir voy a decir Rafinha aunque aunque lo diga mal pero bueno aquí tenemos a Rafinha top fichaje edición limitada del Barça y bueno estas las limitadas las ponemos por aquí a ver yo creo que aquí están bien y vamos a abrir los dos sobrecitos promocionales de Mea Cracks a ver si nos sale gran cosa a ver si nos puede salir una élite aunque aunque no sea firmada pues sea normal así que bueno vamos a abrir el primer sobrecito a ver que contiene este primero bueno aquí tenemos la especial o sea que vamos vamos a verla al final vale tenemos a Tony Villa ex jugador del Valladolid continuamos con Aguirre Zabala del Athletic Club Araujo del Barça seguimos con Nico Melamed del Español Javi Martínez de los Asuna y terminamos con la brillante de Pau Torres ahí está el Chiquet de Villarreal la carta Evolution en este caso pues normal perfecto y estas las dejamos por aquí las normales así que bueno vamos a finalizar este vídeo con el segundo sobrecito de la apertura a ver que nos sale bueno a ver vamos a darle a la vuelta perfecto tenemos a Iñaki Williams del Athletic Club de Belbao continuamos con Fekir del Real Betis Bonu del otro lado de la ciudad en este caso del Sevilla tenemos a Mar Bartra del Betis Portillo del Almería y terminamos con la carta Evolution Normal de Mateus Cuña ahí está y este ha sido el vídeo de la revista jugón chavales ya habéis visto pues lo que nos ha venido una revista normal y muy bonita de leer sobre todo para los amantes del fútbol y del fútbol internacional también y bueno en cuanto a material ya habéis visto que nos ha venido esto las tres ediciones limitadas de la colección de Meagrax más dos sobrecitos normales y también los cromos conmemorativos de la colección de Lega Este así que bueno eso es todo y bueno ahora tendremos que esperar a la siguiente revista a la 187 a ver si si llega justo si llega en el día que tiene que llegar así que bueno vamos a despedir el vídeo bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis si queréis más vídeos como este apoyar mucho este vídeo con un gran like también os podéis suscribir en el canal para seguir aumentando esta gran familia ya hemos llegado a los 600 así que ahora vamos camino hacia los 700 y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo que el siguiente vídeo no sé que voy a subir pero bueno seguramente estará relacionado con con lo que os había dicho antes con la segunda edición de Meagrax o a lo mejor también con la colección de Qatar y lo dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos en la próxima chao